Quiero leer la carta que yo dirijo a mis nuevos diocesanos en Madrid. Agradezco al Santo Padre, el Papa Francisco, la misión que me encomienda como sucesor de Pedro en las Raciones de Madrid. Querido señor Cardenal Don Antonio María Rouco, desde hace muchos años, siendo amos jóvenes, su eminencia reverendísima como profesor y yo como alumno, nos conocemos. Guardo un recuerdo, agradecimiento y afecto sincero de aquellos años que marcaron mi vida para siempre en Salamanca. Gracias. Queridos hermanos obispos auxiliares, don Fidel, don César, don Juan Antonio, desde estos momentos, gracias por vuestra acogida y ayuda. Quiero tener un recuerdo especial por el obispo auxiliar emérito de Madrid, don Alberto Iniesta, retirado en Albacete. Gracias, hermanos. Queridos hermanos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, miembros de institutos seculares y socios de vida apostólica, queridos laicos, hermanos y hermanas. Desde el momento que he sabido que el Santo Padre, el Papa Francisco, me enviaba a las ciudades de Madrid, he tenido la percepción de que el Señor se acercaba una vez más a mi vida para decirme como los apóstoles, ánimo, no tengas miedo, sígueme. Porque es cierto que cuando te llaman a comenzar otra tarea surgen los miedos. Qué fácil es olvidar que la vida a la que el Señor nos ha llamado es para la misión, para su misión. Al hacerse público hoy el nombramiento, doy gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la misión que me regala de ser vuestro Padre y Pastor. Pido al Señor que me dé la gracia de poner mi vida al servicio de todos vosotros. Sé que mi vida no es para mí, sino para vosotros. Recibidla con mis pobrezas, pero con la seguridad de que la gastaré junto a vosotros y con vosotros para anunciar a Jesucristo y hacerle creíble. Deseo ser coherente con el lema episcopal que elegí el día que me nombraron obispo. Por Cristo, con Él y en Él. Como los primeros cristianos deseo vivir junto a vosotros la valentía apostólica que viene dada por el Espíritu Santo. Anunciar a Cristo, llevar hacia adelante la Iglesia, hacer perceptible la maternidad fructífera de la Iglesia será mi pasión. Quiero y deseo acercaros la palabra de Jesús, que va al corazón porque es palabra de amor. Amor es bella, lleva amor y nos hace amar. Os dirige un saludo especial a todos los sacerdotes que formáis el Presiderio de Césano y que sois los más estrechos colaboradores del Ministerio del Obispo. A todos los sacerdotes enfermos y a los ancianos que habéis gastado la vida en el anuncio de Jesucristo y amando a la Iglesia os agradezco vuestra entrega y testimonio. Tengo un recuerdo también por quienes estáis en misión ad gente recordándonos que la Iglesia o es misionera o no es la Iglesia del Señor. Pedid al Señor todos que esté siempre a vuestro lado y me comporte como padre y hermano que os quiere, os acoge, os conforta, os sugiere y os exhorta. Os pido vuestra colaboración ya desde estos momentos. Os necesito a todos. El ministerio que hemos recibido me hace sentir ya vuestra cercanía y comunión, por ello conoceros será mi primera tarea. Estoy convencido de que la exigencia primera de un buen pastor es ser un auténtico discípulo de Cristo, que quiere decir un enamorado del Señor que renueva todo lo que está a su alrededor, pero al mismo tiempo que vive con ardor el ser misionero y por eso es constante en la búsqueda de todos los hombres con un interés mayor por quienes están más lejos. Sabéis muy bien que la misión no se limita a un programa o un proyecto. Es compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo que tiene dos salidas, el encuentro con el Señor y el encuentro con los hombres, para anunciarla a todos siendo servidores llenos de misericordia, valientes para realecer y para salir en medio del mundo a anunciar el Evangelio. La evangelización hay que hacerla de rodillas, escuchando al Señor, caminando juntos en fraternidad, llevando la palabra de Dios en el corazón y dejando que salga de nuestra vida, caminando siempre con la Iglesia. También quiero dirigirme a vosotros los seminaristas. Mi vida no se explica sin el seminario. Fueron 20 años de mi vida siendo rector. Vosotros los seminaristas, de sacerdote y después de obispo, habéis sido y seréis una preocupación capital en mi vida y en mi ministerio. Desde este momento cuento con vosotros. Vais a ser una parte importante de mi vida. Conoceros y quereros es algo de lo cual el obispo no puede prescindir y quisiera seguir realizándolo si cabe mejor con la gracia del Señor que hasta ahora lo hizo. Queridos miembros de la vida consagrada, en las diversas formas de expresarse la Iglesia. Los que estáis presentes en tantas realidades de evangelización activa y los que desde vuestra vida contemplativa anunciéis al Señor. Gracias a todos. Cuento con vosotros. Os necesito. A través de toda mi vida siempre he estado unido a la vida consagrada. Es más, pertenecéis firme y establemente a la vida y a la santidad de la Iglesia. Enriquecéis con vuestra presencia mi ministerio y la comunión eclesial. Gracias. Haré todo lo posible por veros pronto. A quienes vivís la contemplación os visitará en vuestros monasterios contando ya desde ahora con vuestra oración. A todos los cielos laicos que sois la mayoría del pueblo de Dios y sobresalís por la fuerza misionera del bautismo, juntos estamos llamados a anunciar el Evangelio en la cultura, en la familia, en el trabajo, en los medios de comunicación social, en el deporte, en el tiempo libre, en la animación del orden social, en la vida pública. En Madrid hay muchos inmigrantes. Los cristianos tenemos que hacer ver y gustar que nadie es extranjero en el pueblo de Dios. Todos somos hijos de Dios y por ello hermanos de todos los hombres. Hagamos nuestros los sueños de Dios. Crezcamos en la gracia y en la fuerza que nos viene del Señor a pesar de nuestra debilidad. Él va adelante. Quiero tener un recuerdo especial por los que están sufriendo más. Entre ellos, quiero recordar a los enfermos y a quienes están sin trabajo. Que afecta a tantos jóvenes y a tantas familias. El trabajo forma parte del plan del amor de Dios. Es un elemento fundamental para la dignidad de la persona humana. El trabajo nos unge y nos colma de dignidad. Nos hace semejantes a Dios. Da capacidad para mantenerse a sí mismo, a la familia y hace crecer y desarrollarse a un pueblo. Siempre y juntos tenemos que buscar movernos por criterios de justicia social y no por concepciones economicistas. La versión del hombre que nos da el Señor tiene tal fuerza de transformación del corazón y de todas las realidades en las que nos movemos que tenemos que ser valientes para hacerla presente. Tengamos pasión por crear la cultura del encuentro. Quiero hacer un saludo especial a los jóvenes. Me pongo en camino con vosotros. La juventud por grandes ideales, entre ellos por hacer presente a la vida. Esta apuesta hace grande el corazón de tal manera que así en él entran todos los hombres. No se encerréis en vosotros mismos. Pues de esa manera ocultamos todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida y contagiamos esa enfermedad grave que afecta a nuestro mundo y que en algunas ocasiones he dicho en Valencia es la enfermedad de las tres des. Desdibujamiento del ser humano, desesperanza y desorientación. No tengáis miedo de soñar con cosas grandes. Dejaos acompañar por Jesucristo. Qué vida más novedosa con esta compañía. Nos lo dice el Señor en el Evangelio. Socorriendo al prójimo hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo, encarcelado, sin esperanza, sin trabajo, sin horizontes, sin familia, sin saber el camino. Queridos jóvenes, la novedad de Dios que se nos revela en Jesucristo no se asemeja a las novedades humanas que son provisionales. Pasan y siempre buscan algo más o establecen a la larga divisiones, odios, rupturas, enfrentamientos, dicen no a la cultura del encuentro. La novedad de Dios nos hace caminar contracorriente, pues Él nos da la fuerza de su amor. Con Él podemos hacer todo hasta poner en juego nuestra vida, de tal manera que ya sea prolongación del amor mismo de Dios, que no ve enemigos sino hermanos. Apostad por un mundo que merece la pena. Al nombrarme el Santo Padre, arzobispo de la capital del Reino de España, saludo a sus majestades, el Rey Felipe VI y la Reina Leticia, reyes de España y al Gobierno de la Nación. Saludo con especial afecto a las autoridades autonómicas y municipales de la Comunidad de Madrid en sus diversos ámbitos, a todos los grupos políticos que buscáis y trabajáis por el bien de la sociedad. También al mundo jurídico, académico y de la cultura, a los medios de comunicación social. Gracias por vuestra presencia aquí ahora. Me presento a vosotros en nombre de Jesucristo. La misión confiada por Jesús a los apóstoles debe durar hasta el fin del mundo, ya que el Evangelio que les encargó transmitir es la vida para la Iglesia de todos los tiempos y es vida para todos los hombres. Al llegar junto a vosotros deseo escuchar al Señor que me dice, como dijo a los apóstoles, dadles vosotros de comer. Señor, pido al Señor que me haga estar a vuestro lado con sus cálculos, que fueron más allá de los cálculos humanos con los que los apóstoles estaban. Fue un derroche de amor lo que él hizo. Cinco panes se convirtieron en cinco mil. Y es que el mensaje del Evangelio es claro, diáfano, contundente, firme, esperanzador, realista. Cambia el corazón, pues desaparecen las proporciones humanas. Descubrimos que la desproporción de Dios es más humana. Esto es lo que querría llevar para bendecir, sanar, acariciar, repartir, dar la mano, levantar, lavar los pies hasta dejarme llagar. Con ese gesto inédito de Jesús, quiero estar a vuestro lado. Ayudadme a hacerlo. En la Escuela de la Eucaristía es en ella en la que quiero vivir y seguir abriendo esta escuela para vosotros. Pongo mi vida desde este momento en manos de la Santísima Virgen María, en esa vocación entrañable que tenéis los madrileños, nuestra Señora de la Almudena. Le pido que me inspire mi ministerio entre vosotros. A ella la pido su intercesión para que le pida a su Hijo que me regale su mirada, sus gestos, sus obras. Que sea el pastor que tiene los rasgos del buen pastor, caridad hasta el extremo, conocimiento de las personas que se me encargan, solicitud por todos sin excepción, lleno de amor misericordioso, disponible, cercano, en búsqueda de todos, al lado de los pobres siempre, con la bondad del buen pastor. Con gran afecto, os bendice Carlos Arzobispo Electo de Madrid y Administrador Apostólico de Madrid. Gracias.